Hoy seré un mono más oficial. Se combina con la ópera tradicional, después de una variedad de técnicas. Usar una máscara. Ahora la imagen está presente. Dibuja un patrón en él. Coser el paño. Conectando sus manos y pies. Coloca piel de conejo en el medio. Conéctelo con un cable delgado. Atornille a los extremos del palo y gírelo suavemente. Ponte una mascarilla. Mono hijo homónimos. Combinado con ópera. Tiene la implicación de ser un marqués y un funcionario.